hola creadores bienvenidos al canal yo soy la sim pueden suscribirse desde ya si no están suscritos y para hoy vamos a hacer esta pulsera de argollas para más proyectos como este te voy a dejar links acá arriba al final y en la descripción vamos a ocupar argollas de 5 milímetros también argollas más grandes de 8 milímetros un seguro y una argolla y dos alicates planos estos son de la marca piedras charbel y empezamos primero vamos a abrir una argolla de 8 milímetros y aquí vamos a meter cuatro argollas de esta manera metemos cuatro argollas en la primera esto tiene que ser atravesado por dos argollas así que aquí tenemos la primera y vamos a meter otra exactamente por donde pasó ésta en agarro otra argolla la abro y las meto por las mismas cuatro que pasó la otra está en el fondo también puede ir en paralelo entonces estas cuatro son atravesadas por estas dos argollas ahora abrimos dos de cada lado y aquí ya se nos empieza a formar la cadena de dos en dos y tenemos que seguir creciendo de dos en dos argollas hasta la medida que queramos yo acá ocupe 26 pares de argollas para hacer una pulsera de 15 centímetros y medio contando los seguros pero ven abrimos largo ya metemos por las últimas dos y aquí metemos una cerramos y aquí metemos una segunda argolla abrimos metemos y cerramos y luego vamos a meter la otra y así vamos formando nuestra cadena de dos en dos argollas ya llevamos cuatro pares de argollas y acá vamos a hacer otra más para que quede claro lo que estamos haciendo entonces en las últimas dos argollas metemos dos argollas primero una cerramos y luego vamos a meter la otra abrimos abrimos metemos y cerramos y acá tenemos nuestra cadena de argollas que así iremos haciendo hasta lograr la medida que queremos Yo ocupé 26 pares de argollas, pero para hacer una pulsera de 15 centímetros y medio, pero ya saben que si quieren hacerla más larga, por cada par de argolla van a aumentar un aproximado de 6 milímetros. ¿Ven? Entonces ya tenemos aquí la pulsera de 26 pares de argollas y ahora vamos a empezar a meter las argollas de 5 milímetros. Esto vamos a ir uniendo de dos en dos argollas, cada par de argollas dejando una. Por ejemplo, ahorita vamos a unir el primer par de argollas con el tercero. ¿Ven? Estas dos pares de argollas vamos a unirlos con las argollas de 5 milímetros. Entonces les muestro. Abrimos una argolla. La pasamos por el tercer par y nos vamos al primer par después. ¿Ven? De esta manera metemos aquí la argolla y cerramos. Tenemos que hacer también con dos argollas. Entonces acaba la primera, que une la primera con el tercero. Encerramos. ¿Ven? Ahí está unido. La primera con la tercera. Y nos falta todavía la segunda argolla. Porque cada una de estas es con dos argollas. ¿Ven? Entonces abrimos y hacemos exactamente el mismo recorrido que el anterior. La tercera y la primera. Y aquí cerramos. ¿Ven? De esta manera. ¿Ven? Entonces así vamos a unir las argollas. Todo el rato dejando una de por medio. Tenemos que ir avanzando una a una. ¿Ven? Acá sería la primera con la tercera. Y ahora nos va a tocar la segunda con la cuarta. ¿Ven? Esta de aquí. Podría ser el segundo par de argollas. Y tenemos que unirlo con el cuarto. ¿Ven? De igual manera que lo hicimos recién. Tenemos que unir cada par de argollas con un par de argollas más pequeño. Entonces vamos a hacer ahora el segundo con el cuarto. Agarramos una argolla. La abrimos. La metemos aquí. En el cuarto par de argollas. ¿Ven? Acá estamos. Dejamos uno. Y nos saltamos al segundo par de argollas. ¿Ven? Ahí lo metemos y cerramos. Ahí está. Ahí está. Ahí va. Y metemos una segunda argolla. Abrimos la argolla. La metemos por el cuarto par. Y nos vamos al segundo. Lo metemos ahí a través de las otras dos argollas. Y cerramos. ¿Ven? Y así vamos formando. ¿Ven? Ahí van quedando todo el rato unidas las argollas grandes. Con las argollas pequeñas. ¿Ven? Y siempre dejando una de por medio. Entonces hicimos la primera con la tercera. La segunda con la cuarta. Y ahora vamos a hacer la quinta con la tercera. ¿Ven? La quinta la vamos a unir con la tercera. También con un par de argollas. ¿Ven? De esta manera tenemos que ir uniendo toda la extensión de nuestra cadena. Bueno, entonces una vez más les muestro cómo se hace. Abrimos la argolla. Y ahora metemos por el quinto par. Y nos vamos al tercero. ¿Ven? Con la argolla agarramos los dos pares de argollas. ¿Ven? Ahí está. Y aquí cerramos. Entonces aquí va con una argolla. Ahí está. Y lo haremos con una segunda argolla. Abrimos. Metemos por la quinta. Y nos pasamos. A la tercera. ¿Ven? Metemos dos argollas de un lado. Y las otras dos argollas del otro. Ahí está. Y cerramos. Cerramos. Y de esta manera vamos a ir uniendo toda, toda, toda la extensión de esta cadena. ¿Ven? Tienen que ir agarrando cada par de argollas. Dejando uno de por medio. El primero con el tercero. El segundo con el cuarto. El quinto con el tercero. El sexto con el cuarto. Y así vamos a ir uniendo toda, toda, toda esta cadena. De dos en dos. Y acá ocupé 26 pares de argollas. Pero esto es por una pulsera bien pequeña de 15 centímetros y medio. Así que yo creo que es bueno que hagan un poquito más larga. ¿Ven? Aquí ya tengo toda la extensión de la cadena lista. Y faltan los seguros. Para los seguros vamos a agarrar dos argollas de 5 milímetros que veníamos ocupando. Y los vamos a poner acá en los extremos. ¿Ven? En estas dos argollas vamos a ir poniendo nuestras argollas de 5 milímetros. Y en ellas vamos a meter los seguros. ¿Ven? Acá están los dos de 5 milímetros. Después tenemos la argolla de 8 milímetros color plateada. Y el seguro. Entonces, abrimos la argolla pequeña. La metemos en las dos argollas del extremo de 8 milímetros. ¿Ven? Ahí está. Ahí la metemos en el extremo. Y aquí ponemos el seguro. Ponemos el seguro. Y cerramos la argolla. Y del otro lado vamos a hacer lo mismo. Abrimos la argolla. Metemos por las dos argollas del extremo. Y ponemos, en este caso, la argolla más grande. ¿Ven? Ahí lo metí por el de 8 milímetros. Y acá metemos la argolla grande color plateada. Acá cerramos. Acá cerramos. ¿Ven? Aquí quede bien. ¿Ven? Ahí está. Súper justo. Y esta argolla también tenemos que fijarnos que esté bien cerrada. Así que la acomodamos bien al medio. Y ahí ya tenemos nuestra cadena terminada. Esto lo pueden usar como pulsera o también como collar. Miren qué bonito se ve después sobre el cuerpo. ¿Ven? Y aquí está terminada nuestra pulsera. Espero que les haya gustado mucho este proyecto. Si es así, denle me gusta, compartan y suscríbanse al canal si no están suscritos. Recuerden que acá abajo les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en Facebook o en Instagram. Que es algo como la Sin Tutoriales. Muchas gracias por el apoyo que me dan semana tras semana. Y nos vemos en unos días más con otro video. Soy la Sin.